Y esta es la presentación del barco del barrio de Iacu Corazón. Hoy 6 de julio, esta pasada se la viste en el distrito de Huaylas, Arca de Chihuahua. Las Palmas, parece bonito, un canemónico también. Mirense, dos manineros ahí en su interior. Mirense. Mirense, vamos despejando, por favor, vamos despejando, para que no se puedan desplazar las delegaciones que están participando. ¡Avanzate, vamos avanzando, vamos! Mirense, vamos avanzando, vamos avanzando.